Y... La abeja... Bueno, quién sabe, a lo mejor tiene alguna otra funcionalidad, voy a ver... Por aquí a ver qué venir con Banjo que yo voy a seguir... Oh... Es una repisa... Dios, el ángulo de cámara, no sé por qué ha cambiado tanto... Esta es la parte de arriba... Se supone que voy a venir con Banjo y Kazooie, pero... Voy a echar un vistazo... Bueno, voy a tener que volver aquí con Banjo y Kazooie, porque aquí va a haber algo probablemente que solo se pueda completar con Banjo y Kazooie, no con la transformación. Ah... Hay que tirar un huevo aquí, vale. Ah... Se me ocurre una forma de desafiar al sistema establecido. Que siempre tiene que ver, evidentemente, con sacrificar a los hijos. Aunque no es difícil llegar aquí, pero bueno. Voy a transformarme en cuanto pueda. Quiero coger estas notas musicales por si no vuelvo aquí arriba. Gracias. Y todavía no he encontrado en todas las partidas... Ha habido mínimo dos poderes. Por conseguir... He visto uno, que sigo sin saber cómo consigo abrir. Pero el otro, no hay rastro de él. A ver, cualquier salida, me da igual. Esta transformación en Banjo y Kazooie era buena. Que era, recordármelo, en la última partida, ¿verdad? Se iba... En la partida de las estaciones, te convertías en la abeja, ¿no? Ahí era útil. Había que polonizar las... Las plantas. Ah, mira, aquí va a haber que hacer alguna carrera contra el oso hormiguero. Estoy adelantando más acontecimientos. O es para... Para despegar un avión o algo, porque mira que pista de despegue tiene ahí preparada. La abeja es un poco lenta. ¿Dónde estaba la cabaña de Boomba? Cogiendo como referencia... Ah, está ahí. Vale. La calavera del Mumbo bizarro este. La calavera es roja. Tiene que ser malo. Por obligación. Y todavía... He volado alrededor de prácticamente toda la partida. Aún no he encontrado... Ninguna plataforma de Mumbo. ¿Voy a tener que convertirme en Mumbo e ir a la plataforma de otro mundo y enfrentarme en combate mortal entre ellos o algo así? Es muy extraño. Algo pasa ahí. Pero voy a ir de una calavera de Mumbo a la otra calavera de Mumbo. Es la única... Es la única explicación que se me ocurre, pero ahora después... Lo de Mumbo es que ya hay que me está empezando... No he encontrado otro globo, lo cual es extraño. Y no he... He encontrado ninguna plataforma de Mumbo, lo cual es más extraño. Y le da al botón de salto, pero el juego por lo visto no se lo cree. A ver... Tengo que tener algún teletransporte cerca de donde quiero ir, que... No, solamente tengo un teletransporte, aunque esta partida está muy centralizada y hay muchas plataformas de vuelo. Si no hay ningún otro nivel elevado o más profundo... No tiene tampoco mucho sentido los teletransportes, la verdad. Necesito volar. ¿Con la abeja puedes matar a los ojos? Lo probaré después, no se me había ocurrido. Aunque ciertamente debe ser desagradable que te picoteen los ojos con la abeja. No se me había ocurrido. Y a ver si puedo ir directamente aquí. Cogiendo el camino del tobogán, porque quiero una plataforma de vuelo. Y esta es la primera que se me ha ocurrido que existía. A ver... Lo de los mumbos ya lo haré. Necesito ir. Y por necesito quiero decir... A ver, el queso no lo he visitado todavía. Pero aún no. Ya verás como el queso va a ser la clave de toda la partida esta. Y lo que me va a abrir los máximos caminos. Y ya que estoy... Cuando descubra cómo demonios puedo regar las plantas, también va a ser una ventaja interesante. Voy a poner la alubia aquí. Ya me servirá para algo en algún momento. A ver... Tenía que venir solo con Kazooie... Por aquí. Tengo que... Espera un momento. Dejadme probar una cosa. A ver... Totalmente... Probablemente sea esto absolutamente inútil, pero... Casi. Digo, a lo mejor puedo llegar ahí arriba con los huevos. Y no... Y no tener que subir. Solamente por... Por hacer el... En vez de un... Eh, espérate un momento. Hay unas botas. Para saltar más. Lo cual probablemente solo me sirva para llegar a la salida por la que he venido. Para ir por la salida con la que he venido. Solo con Kazooie. Ya sé para qué están estas botas. Kazooie. Hay que hacer una cosa. San Dios. Me van a acabar matando. Creo que está más o menos por aquí. ¿No? Suficiente. Otra movida voladora para Banjo. Banjo va a tener que ir ahí el solo. ¿Banjo puede coger agua de alguna forma con la bolsa? Y llevar agua a las alubias para regarlas. Porque es la segunda vez que me sale un bicho volador de estos para coger con Banjo. En un sitio donde hay que regar una planta. Y Banjo va a tener que venir solo por aquí. Para llegar hasta ahí. Aunque Kazooie también puede. Ahora que lo pienso. No de la forma intencionada. Y... Cuando digo... Puede, quiero decir, la voy a fastidiar totalmente. No he muerto. Puede haber sido peor. A ver. Y ahora, con los dos juntos voy a volar e ir para arriba. Necesito huevos. Que he vuelto otra vez a sacrificar a todos mis infantes. Por algún tipo de obsesión extraña. Que tenga algún complejo probablemente de que mis hijos me superen algún día. Y evidentemente no puedo soportar ese pensamiento. Y... Instintivamente sacrifico a todos los hijos de Kazooie. Y he ido otra vez al sitio más complicado para ponerse a volar. Madre mía. Nada de hacerlo complicado. Ey, ey, ey. Deja... Va, deja... Adiós. Vale, pues nada. Uy. Vamos a coger otra salida. Hay salidas más sencillas. No da falta hacerlo complicado siempre. No sé por qué siempre salgo por el mismo sitio. Vamos a innovar. Por aquí. Vamos a coger otra salida. Mumbo bizarro. Tienes una plataforma de vuelo aquí al lado, eh. Gracias. ¿Será un juego mental? A lo mejor el rojo es el bueno. Y el azul es el malo. Y el juego nos quiere dar una lección de que en realidad el comunismo es la respuesta. Y los comunistas son los buenos. Al contrario de lo que nos hacen creer los estadounidenses en todas las películas. Aunque, bueno, ya no son los 90. Ya no es tan evidente. Pero para mí siguen siendo los 90. Los 90 forever. Vamos a ver. La puerta roja. No sé si era por aquí o era más arriba. Había una puerta por la que tenía que entrar. Más o menos a esta altura. Ah, aquí. No. Esto es nuevo. Ah, mierda. El último. Vale. Es al contrario de aquí. Ese es el sitio donde tengo que tirar el huevo para activar esto. A lo mejor cuando... Oh, voy a abrir ya la caja fuerte a la que lo pienso, ¿no? No me ha faltado solamente una. A ver, es por aquí. Esto es muy complicado. Hijo de... Pum... Tarly... Casi. Buen intento, pero no. Ah, tenía que haber tirado el huevo directamente. ¿Por qué me he arriesgado a andar por la puerta... Por la cuerda floja? Me he recordado demasiado tarde. Que había puñeteros bichos. Pero creo que he de acuerdo también que la entrada estaba aquí arriba todo este tiempo. Súper cerca y no hace falta dar la vuelta a toda la... A toda la isla esta. A ver, paso de... Tito. Mierda. Voy a tener que enfrentarme a mis temores. Vamos. Tiene... Hijo... Está hoy usando la invencibilidad. Estaba haciendo el poder de Kazooie. ¿No tengo plumas doradas? Mira que había plumas por todas partes. No puede ser. Tengo plumas doradas para regalar. Y he hecho lo de las plumas doradas. O sea, estaba esperando a que me atacara para... Simplemente hacer lo de la invencibilidad y que le den por culo. Pero no. Lo de que a ver si el rojo o el azul son buenos o malos... Han abierto la posibilidad de un probable mumbo verde. Que no solo sería un giro de guión, sino que además... Podría ser un giro todavía más profundo. Podría ser un giro todavía del argumento más complejo todavía. Y que habrá tres posibles finales para el juego. Literalmente. Un final verde, un final rojo y otro final azul. Y entonces el final de Banjo-Tui sería mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Porque todos sabemos que los finales buenos de los videojuegos incluyen tres opciones. Una azul, otra roja y otra verde. No sé si... Hay gente que sabrá a qué me refiero. ¡Vamos! ¡Por Dios! Voy a estar así todo el tiempo. ¡Uuuh! Ya, por fin. Desgraciado. ¿Cómo le gusta poner enemigos que te puedan tirar en los sitios más precarios? Y espera, más que respawnea, claro. Si hubiera ido con el huevo directamente hubiera tardado menos. Ah, catapulun, flun, flun. 1984. Pues claro, 1984. Tengo que haberme acordado. Es una fecha realmente rara. Creo que debe ser la fecha en la que se fundó rare o algo así. Algo... Bueno, evidentemente algo de rare. ¡Vamos para allá! ¿Dónde está? Ahí está. Vamos por el camino rápido. A ser posible aterrizando en la piscina esta vez. Es un arte. O sea, ¿tiene que ser alguna especie de arte aterrizar justo en el borde de todas las veces? Y nunca jamás dentro de la piscina. Justo, justo en el borde. Vale. Vamos a la... Caja... Ah, bueno. Había evidentemente una pieza. No sé por qué esperaba que abriera otra zona distinta con múltiples y complejos minijuegos absurdos. Pero no, gracias por simplemente tener la pieza dentro y ya está. Es un alivio, en cierto modo. Tengo que enfrentarme a la decisión de mi vida allá y hablar con los mumbos. Pero no. Primero, voy a investigar el queso. El queso va a ser la clave de todo. Tiene que haber algún sitio donde te digan... No te fíes del rojo. No te fíes del azul. Ahora mismo la verdad es que el mumbo este ha sido el que más cosas me ha... Ha hecho por mí. Tiene una plataforma de vuelo al lado que es súper útil. ¿Qué es eso de ahí? Espérate un momento. ¿Aquí? Vale, no. La textura se corta ahí. Parece una entrada. Voy a tirarle un huevo explosivo solo por si acaso. No es un secreto esto ni nada, ¿verdad? Es que la textura se corta ahí repentinamente. Habéis hecho un trabajo súper cutre por... ¡Guau! Toda la montaña se corta por este punto. Y pensaba que podía ser una entrada o algo. Fíjate que aquí la textura es más oscura incluso. Parece una entrada a una cueva. Cosas parecidas se han hecho. Recordar el puñetero dinosaurio este que había... Que estaba escondido ahí en el fin del mundo. En otra partida que no era la suya. En una grieta súper escondida. Que no había huevos para ver. Y ni siquiera se le oía. Estaba calladico el cabrón. O sea que ya me espero cualquier cosa. Si veo alguna cosa extraña la voy a investigar. Pero sí, he perdido el tiempo de todo el mundo. Vámonos a donde teníamos que ir. A lo mejor si le rompo... Si le tiro huevos a la ventana y se la rompo se enfada. Y descubrimos cuál es el buen y cuál es el malo de esta forma. No puede haber dos mumbos. Me niego a creerlo. Aunque técnicamente hay como 7 o 8. Porque en cada partida hay uno. Pero bueno. Me canso. Vamos para aquí. A ver. Momento. Momento. ¿Aquí arriba hay algo escondido? ¿Aquí arriba tiene que haber algo escondido? ¿Qué ha caído del cielo? Que extraño. Parecía como que había caído algo del cielo. No hay nada por aquí. Ningún plataformeo extraño. Nada escondido que os conozco. Vamos a entrar al queso. Literalmente no lo puedo retrasar más. No pongáis guías. Da igual. Como comprenderéis no voy a mirar una guía. No quiero saber lo que ocurre en el juego. Quiero descubrir lo que ocurre en el juego. Como por ejemplo que ese va a ser un Minjo. No. Ese va a ser un Jinjo. Es complicado llegar hasta él. A no ser que sea ya el legendario Minjo cabrón. Que es complicado llegar hasta él. Y luego encima es un Minjo. Pero me estoy muriendo solo por estar aquí dentro. Es un queso. Tenía que haberlo deducido antes. Yo también. A ver. Plataformas. ¿Dónde está la más cercana? ¿Puedo volar más alto aquí en la peste? No. Una cosa. Hola. Es un Minjo de verdad. ¿Qué hay por aquí? Hay que complicar esto. Hola. ¿Dónde estoy? No veo una mierda. Me cambian la cámara cuando estoy en el bicho este. Y no sé por dónde tengo que entrar ni salir. Aquí va a haber un Jiggy. Que saldrá cuando haga alguna cosa. Y ahora mismo no está todavía. ¿Verdad? Lo bueno es que me han recuperado el oxígeno. Para hacer la tontería esa. A ver. Se supone que tengo que saltar en esas plataformas. Pero. A no ser que venga solo con Kazooie. Que salta más. Pero no bajan suficiente. ¿Verdad? Es que la cámara no me deja ver hacia arriba. A esta baja. Joder. Baja una vez cada semana. Vale. Voy a entrar y salir. Baja. Bien. Vale. Los pinchos esos no sé por qué no me gustan. ¿Cómo demonios? ¿Hago esto? Necesito algún poder. Para ser un fakir. Probablemente. No. No. No sé. ¿Qué tengo que hacer aquí? No lo deduzco. A lo mejor solo con Kazooie. Pero no sé por qué Kazooie. Podría. Venir aquí. Y no pincharse. Y Banjo sí. ¿La abeja puede entrar al queso? Puede entrar al queso. ¿La abeja puede entrar al hueco destinado al robótico? Tal vez. Pero no va a poder hacer nada nuevo tampoco. No sé qué tengo que hacer en el queso. No sé qué tengo que hacer en el queso. No sé qué tengo que hacer en el queso. No sé qué tengo que hacer en el queso. No sé qué tengo que hacer en el queso.